Lo prometido es deuda, Gloria Trevi generosamente nos invitó a su casa, estamos aquí en McAllen, muchas gracias, gracias Gloria. Ah, contrario, gracias por venir. No hombre, ya hemos estado chismey, 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 ¿no? Saben todo de lo que hemos hablado durante dos horas. Pero además tiene una casa espléndida en donde se ve que está tu sello en cada lugar y donde estás tú en cada lugar. Nos enseñó tal y como lo prometió también a sus perritas. Tu hijo que toca el piano, qué bárbaro, Gloria. Toca el piano precioso y el mayor, el de 15 años que anda por ahí escondido. Ese no bajó. Es más tímido. Él no bajó. Ahorita viene, ahorita viene para, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer algo y yo ya voy de regreso. Pero muy agradecida contigo, Gloria, de verdad, como siempre por ser tan generosa, tan dispuesta con nosotros a hablar. Al contrario, Adela. De cosas que yo sé que te duelen y que te hacen sufrir. Al contrario, Adela. Y sobre todo yo te quiero agradecer a ti porque yo confío, te considero una mujer muy valiente y creo que Mujeres Unidas van a serán vencidas. Así será, así será, aunque digan lo contrario. Así es que, bueno, pues esta entrevista la estaremos pasando yo creo que por fragmentos porque fue larga, duró como dos horas. Estuvimos aquí cotorreando y todavía le cuelga un ratito, pero la estaremos transmitiendo para todos ustedes que tienen, como tienes fans, hija. Es una de, digo, yo sé que ustedes tienen muchos fans, pero lo tuyo es una devoción. No, es que son mis amores. Y un amor. ¡Gracias!